Espero tengas muy buen día, el día de hoy vamos a estudiar con una historia súper corta inglés. En este vídeo vamos a entrenar tu oído. Esta clase la dividí en cinco partes. En la primera parte vamos a ver un listado de palabras y verbos que entrarán en la historia. En la segunda parte solo vamos a escuchar la historia en inglés. En la tercera parte vamos a escuchar la historia en inglés con subtítulos en inglés. En la cuarta parte vamos a escuchar la historia en inglés con su traducción en español. En la quinta parte te voy a hacer unas cuantas preguntas en inglés para poder ver cuánto pudiste comprender de la historia. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo que suba. Ahora sí, vamos con la primera parte. Deambulan Resume Resume Boasts Viven Live Guiando Lead Consumiendo Consuming 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 Sirve Serves 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 Enfrentan Face 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 Proteger Proteger Protect 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 Simbolizan. Convirtiendo. Para esta segunda parte solamente vamos a escuchar la historia en inglés. Elfantes, las más grandes animales en la tierra, rocen las aguas de las aguas de las aguas de las aguas de África y Asia. Estos majesticos, conocidos por su inteligencia, social bondes y imprescindible tuscan, son un sight a ver en la vida. El African elephant, con sus grandes ears resembling la forma de la africana continente, y el Asian elephant, con sus pequeños, exhiben distintas características físicas. Elfantes, Antes de pasar a la tercera parte, quiero compartirte esta guía de esta historia. En esta guía encontrarás esta historia de este video en inglés y en español. Además encontrarás una lista de los verbos más usados en esta historia y unas cuantas preguntas de la historia. Lo único que tienes que hacer para descargar esta guía es unirte al canal privado de Telegram. El link lo encontrarás en el primer comentario o en la descripción de este video. Ahora sí, vamos con la tercera parte. Elefantes, los animales más grandes de la tierra, viven las vastas savannahs y bosques densos de África y Asia. These majestic creatures, known for their intelligence, social bonds, and impressive tusks, are a sight to behold in the wild. The African elephant, with its larger ears resembling the shape of the African continent, and the Asian elephant, with smaller ears, exhibit distinct physical characteristics. Both species play vital roles in maintaining the ecological balance of their habitats. Elephants live in matriarchal herds led by the oldest and most experienced female, guiding the group to food and water sources while nurturing the young members. Their communication through low-frequency rumbles and gestures is crucial for maintaining social cohesion within the herd. These herbivores have an insatiable appetite, consuming hundreds of pounds of vegetation daily. Their trunk, an incredible appendage comprising over 40,000 mussels, serves multiple functions, from feeding to social interactions and defense. Unfortunately, elephants face threats from habitat loss, human-wildlife conflict, and poaching for their ivory tusks. Conservation efforts are crucial to protect these gentle giants and ensure their survival for future generations. Their complex social behaviors, nurturing instincts, and sheer size make elephants a symbol of wisdom, strength, and resilience in the animal kingdom. Para esta cuarta parte, vamos a escuchar la historia en inglés con subtítulos en español. Elephants, the largest land animals on earth, roam the vast savannas and dense forests of Africa and Asia. These majestic creatures, known for their intelligence, social bonds, and impressive tusks, are a sight to behold in the wild. The African elephant, with its larger ears resembling the shape of the African continent, and the Asian elephant, with smaller ears, exhibit distinct physical characteristics. Both species play vital roles in maintaining the ecological balance of their habitats. Elephants live in matriarchal herds, led by the oldest and most experienced female, guiding the group to food and water sources while nurturing the young members. Their communication through low-frequency rumbles and gestures is crucial for maintaining social cohesion within the herd. These herbivores have an insatiable appetite, consuming hundreds of pounds of vegetation daily. Their trunk, an incredible appendage comprising over 40,000 mussels, serves multiple functions, from feeding to social interactions and defense. Unfortunately, elephants face threats from habitat loss, human-wildlife conflict, and poaching for their ivory tusks. Conservation efforts are crucial to protect these gentle giants and ensure their survival for future generations. Their complex social behaviors, nurturing instincts, and sheer size make elephants a symbol of wisdom, strength, and resilience in the animal kingdom. Para esa quinta parte, voy a hacerte tres preguntas. Tendrás cinco segundos para responder cada pregunta. Cada pregunta tendrá tres incisos, dos son falsos y uno verdadero. Recuerda que esas preguntas también lo encontrarás en la guía de esta historia. El link para descargar la guía de esta historia estará en el comentario fijado o en la descripción del video. Ahora sí, vamos con la última parte. What are the largest land animals on Earth? E. Giraffes B. Elephants C. Rhinoceroses Which species of elephant has larger ears that resemble the shape of the African continent? A. Asian elephants B. African elephants C. Indian elephants Who leads elephant herds in the wild? A. The strongest male B. The oldest and most experienced female C. The youngest elephant ¿Lograste responder alguna pregunta correctamente? Házmelo saber en los comentarios. Y espero de todo corazón que te haya gustado el video. Si es así, regálame un like, comenta qué parte del video te gustó más Y también les recomiendo ver este otro video que te está apareciendo en la pantalla para que sigas practicando. Recuerda que la guía lo encontrarás en el canal de Telegram. El link está en el comentario fijado o en la descripción del video. Nos vemos en un siguiente video. Chau chau.